Demet Özdemir deslumbró en la gala de los Premios Diafa 2024 y se convirtió en la actriz turca más destacada. En la gala fue reconocida con el galardón a la mejor actriz turca del año. La intérprete, conocida por su carisma y talento, deslumbró a todos los presentes con su impecable presencia en la alfombra roja. Optó por un vaporoso vestido rojo que resaltaba su elegancia natural, acompañado de una melena suelta que añadía un toque de frescura a su look. Las joyas delicadas que adornaban su atuendo complementaron perfectamente su estilo, elevando aún más su belleza. El evento, que reunió a lo mejor del cine y la moda, fue un escenario perfecto para que Demet Özdemir se luciera. La actriz no defraudó. Las críticas, tanto del público como de la prensa especializada en moda, fueron extremadamente positivas. Destacaron su sofisticación y la capacidad de transmitir una presencia magnética. Este reconocimiento, que reafirma su éxito y popularidad en la industria del entretenimiento, marca un hito más en la exitosa carrera de Demet Özdemir. Se consolida así como una de las figuras más destacadas del cine y la televisión turca. Sin duda, 2024 es un año que sigue brillando para ella. Demet Özdemir se ha erigido como una de las actrices turcas más queridas en el mundo. Cautiva audiencias de diversas culturas y rincones del planeta. A través de sus múltiples personajes, cada uno con matices y complejidades propias, deja una huella imborrable en la pequeña pantalla, tanto dentro, como fuera de Turquía. Sus legiones de admiradores están ansiosos por ver a su intérprete favorita y marcarse en nuevos proyectos, revelando la devoción que inspira. No sólo ha conquistado el corazón del público, también, supo ganarse el respeto de la crítica especializada en televisión, gracias a su carisma desbordante, su innato talento y su inquebrantable ética de trabajo. La actriz turca también puso manos a la obra con la que será su primera película de esta temporada. El filme se presentará en festivales internacionales y se titula, Sinler Induguno, y está dirigida por Ferret Karahan. El rodaje comenzó en octubre y, después, dieron inicio las primeras lecturas del guión. Recordemos que Demetos Demir tiene además pendiente el rodaje de una segunda película que, también, podría ver la luz en 2025. Sin duda, se avecinan buenos meses para la estrella otomana. El rodaje de Sinler Induguno ya ha terminado y las primeras imágenes han impactado al público. Cuéntanos en los comentarios qué piensas del premio que recibió Demet, y cómo ha crecido su carrera en los últimos años. Saludos.